Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Dios mío. Jamás imaginé que la baba de la savila o aloe sirve para todo. 30 usos del aloe vera. La primera mención de aloe vera es en el 2100 a.C. Nadie puede decir exactamente cuándo comenzó la historia del aloe vera, ni cuándo se descubrió por primera vez el poder curativo del aloe vera, ni cuánto tiempo se ha usado. Sin embargo, una de las primeras referencias al uso de aloe vera para fines médicos fue encontrado en una tablilla de arcilla sumeria que data de 2100 a.C. Visto también hay algunos informes, aún no confirmado, que en las paredes de un antiguo templo egipcio, se ve esta planta, gracias a sus propiedades curativas milagrosas, el aloe se volvió legendario. Muchas civilizaciones y culturas han reverenciado esta planta durante siglos, atribuyéndole un origen casi divino. A pesar de la controversia sobre la fecha de la primera mención del aloe vera, no hay duda de que el hecho de que esta planta haya sido registrada repetidamente, es ampliamente utilizado como un agente curativo en muchas civilizaciones antiguas, como en la actualidad. Hay pruebas bien documentadas e innegables de esto, que se encuentran en áreas tan distantes entre sí como el sur de Europa, Asia, África del Norte, América del Norte y del Sur, el lejano oriente. Los antiguos egipcios honraron el aloe vera y lo llamaron una planta que da inmortalidad. Algunos de los mitos y leyendas, que se desplegaban del aloe vera, argumentan que los dos reinas egipcias, Nefertiti y Cleopatra, utilizaban extractos de esta planta para cuidado de la piel. El aloe era altamente apreciado con las mejores especias. Hojas carnosas que contienen aloína, una sustancia que se disuelve en agua y se añade a la mirra se usaba en los tiempos bíblicos para el arte de embalsamar. El aloe vera fue ampliamente utilizado en el mundo árabe para tratar una amplia variedad de trastornos externos e internos y fue un producto muy popular. Los doctores chinos antiguos lo clasificaron como una planta con las propiedades médicas y de mejora de la salud. Los múltiples usos del aloe vera o sábila. Antes de usar los cristales de aloe vera, debes saber si eres alérgico. Lo que tienes que hacer es, en la parte interior de brazo, frota un poco del cristal y espera unos minutos. Si aparece picazón, ardor, enrojecimiento, lava inmediatamente la zona, y eso significa que eres alérgico, pero, si no aparece ninguna reacción, puedes usarlo. 1. Higiene bucal. El aloe vera ayuda a prevenir las caries, encías sangrantes, y hasta el herpes de la boca. Puedes chupar el cristal o masticar el cristal de aloe vera. Si tienes herpes en los labios, puedes frotarlos con cristal de sábila, dejar secar y luego lavar la zona. 2. Alergias. Lo que debes hacer es poner a hervir unos cristales de aloe vera en agua, luego, tomar un poco del cristal y frotarlo en el lugar de la reacción alérgica. Si la alergia se manifiesta con una rinitis, entonces frota en las fosas nasales, untando un poco en la parte interior. 3. Belleza. Penetra fácilmente en las tres capas de la piel. Es una planta rica en vitaminas, elimina toxinas y grasa de la piel, sirve de filtro solar, elimina manchas del sol, retarda la aparición de arrugas, elimina las estrías, retarda el envejecimiento. Por lo que una mascarilla con cristales triturados, untado en el rostro, se deja actuar por unos 15 minutos y luego se lava con abundante agua. Es genial para la piel. 4. Cuero cabelludo. Si utilizas el cristal para frotarlo en el cabello y el cuero cabelludo, lo deja actuar por unos 20 minutos, y luego se lava el cabello normal, ayudará a eliminar la caspa, eliminar bacterias y exceso de grasa. También obtendrá un cabello más saludable y brillante. Si quiere, puede dejarse el aloe vera toda anoche, y lavar a la mañana siguiente. 5. Quemaduras químicas. Poner cristal de sábila sobre la quemadura, ayuda a eliminar el dolor, a que no se infecte y la quemadura cicatrice más rápido mientras llega al servicio de emergencias, en caso de ser necesario. 6. Quemaduras de sol. La puede aplicar sobre la piel antes de exponerse al sol para evitar las quemaduras. Pero si ya está con las quemaduras solares, igual se frota sobre la piel y no se retira. 7. Cortaduras y otras heridas. Puede poner un pedazo del cristal de aloe vera sobre la herida, poner una venda para que no se caiga, y cambiar en unas horas. Esto evita el sangrado, la inflamación, la infección y hasta el dolor. La cicatriz que queda es mínima y hasta nula. 8. Hemorroides. Puede consumir los cristales de sábila, para que ayuden a evacuar de forma más sencilla sin lastimar no tener estreñimiento. Lo otro que puede hacer en introducir por el recto un pequeño cristal y sostenerlo lo más que pueda. Esto es para cicatrizar, desinflamar y quitar el dolor. 9. Cicatrices. Muchas personas sufren por tener una cicatriz con un queloide, o que ha quedado muy fea. Este tratamiento es de paciencia. Puede sacar el zumo del aloe vera, poner los cristales sobre las cicatrices, sostenerlo con unas vendas, y cambiarlos dos veces al día. Puede también agregarle al zumo, una cápsula de vitamina E, para que sea mejor. 10. Varices. Puede poner el zumo o los cristales sobre las venas varices, sostener con unas vendas sin apretar, y poner por varias horas. Hacer esto todos los días. 11. Cáncer de piel. Debe sacar el jugo del aloe vera, y poner todos los días en la piel. Recuerde, este tratamiento es de paciencia. Y debe hacerlo de 4 a 5 veces al día. 12. Acné. Debe lavar primero la zona afectada con el acné y secar, luego, aplicar el zumo del aloe vera, y dejar actuar. Esto debe repetir lo mínimo dos veces al día. Le ayudará a desinflamar, desinfectar la zona afectada, y a cicatrizar. También regenera el tejido y reduce la grasa. Si puede ingerir un cristal en la mañana, mucho mejor. 13. Picadura de insectos. Y hasta mordedura como en el caso de las hormigas. Se debe poner un trozo del cristal de sábila sobre la picadura inmediatamente. Esto elimina el dolor, la inflamación y hace que la curación sea más rápida. 14. Psoriasis y erupciones. Esta afección de la piel hace que la persona sea sensible. Para comenzar a aliviarla, debe comer dos cristales pequeños del aloe vera en ayunas, todos los días. También debe aplicar el aloe vera en las zonas afectadas, mínimo 3 veces al día. 15. Irritación de la piel. A algunas personas se les irrita la zona de la entrepierna, entre los muslos, porque está en roce constante. También sucede cuando un niño o un adulto debe usar pañal. Lo que tiene que hacer es frotar el cristal de sábila en la zona, dos veces al día. En dos días la lesión ya debe estar curada. 16. Pie de atleta. El responsable del pie de atleta es un hongo. Lo que va a hacer es lavar y secar muy bien el pie. Tomar el zumo de la aloe vera y empapar una gasa, envolver los dedos con ella, tapar el pie con unos calcetines, y dejar actuar toda la noche. A la mañana siguiente, lave y seque muy bien el pie. Lo mejor es que use toallas desechables para secarse, y así no se propague el hongo. 17. Infecciones propias de la mujer. Muchas veces la ropa interior de la mujer, como el hilo dental, o ropa de nylon, fomenta la excesiva humedad y las infecciones en la zona íntima. Como también un mal secado a la hora de la micción, entre otras cosas. Para esto, debe introducir un pequeño cristal de sábila, no en el meato urinario, como si fuera un tampón, y dejarlo ahí toda la noche, y retirarlo en la mañana. Generalmente, solo se necesitan dos días de tratamiento. O si lo prefiere, puede hacerse baños en la zona íntima con agua tibia con aloe. 18. Pies cansados. Ponga en una tina agua tibia con trozos de aloe vera, sumerja los pies, y haga suaves masajes con los cristales, presionándolos en los pies. También se puede, con el zumo del cristal de sábila, hacer los masajes en los pies. 19. Torceduras y dolor articular. Tome una penca de sábila y pártala por la mitad, coloque sobre la torcedura o el dolor, la hoja por la parte del cristal, y déjela ahí por el tiempo que más pueda, sosténgala con unas vendas. 20. Desodorante. Este método es ideal para las personas que desean una alternativa natural, sin químicos, para el olor en las axilas. Lo que debe hacer es frotar un cristal de sábila en cada axila. Este tratamiento no es tan efectivo para aquellas personas que sufren de sudoración excesiva. 21. Sinusitis y dolor de cabeza. Se puede hacer de dos maneras. La primera es abrir una penca de sábila por la mitad, y ponerla sobre la frente, del lado interno, dejándola actuar por varios minutos. O si lo prefiere, puede empapar un paño con el zumo de la aloe vera. Si el dolor es a causa de la sinusitis, también cubra las fosas nasales con el paño. 22. Dolor neural. Este dolor es a causa de la inflamación de los nervios. Diariamente aplique los cristales o el zumo en la zona del dolor, pero tenga en cuenta que va a necesitar de varios días para su efectividad. 23. Sarampión, varicela y rubeola. Estas enfermedades generalmente se dan en los niños, y provocan picor, por lo que se rascan con las uñas, empeorando las lesiones. Sencillamente lo que se debe hacer es impregnar las lesiones con el aloe vera y dejar actuar. Si el niño presenta fiebre, frote los cristales en la frente, la parte de la nuca y la planta de los pies. 24. Prevención de enfermedades. No necesitamos estar enfermos para usar el aloe vera. Su contenido de titanio, hierro y germanio ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Al comer un cristal en el desayuno, su nivel de energía también se verá afectado de manera positiva. Además, regulará la función intestinal. 25. Úlceras. Cuando se tiene una úlcera estomacal, o gastritis, coma un cristal en ayunas, y otro antes de acostarse, repetir esto diariamente, hasta que las molestias desaparezcan. Se aconseja que haga un cambio de dieta, sin irritantes, conservantes, alcohol, café, y no fumar, para que sea más efectivo el tratamiento. Si no le gusta el sabor, puede licuar el cristal de sábila con un vaso de jugo de naranja natural. 26. Artritis y dolor reumático. Si come un trozo de cristal de aloe vera todos los días, comenzará a sentir la mejoría del dolor y la inflamación. 27. Dolor en el cuello y las anginas. Tome un vaso de agua y unos cristales de aloe vera, licue, y con esto haga gárgaras, sosteniendo, lo más que pueda este líquido en el interior. O puede tomar un cristal de sábila, chuparlo por unos minutos, y luego masticarlo para comerlo. Esto se hace todos los días hasta obtener mejoría. 28. Ojos y oídos. Cuando se tiene dolor, irritación, se puede extraer el zumo del cristal de sábila, poner en una gasa, y con cuidado, presionar para poner una gota en cada ojo, o dos gotas en cada oído. Esto para un alivio inmediato. También puede masajear suavemente los párpados. 29. Verrugas. Pasta pedazos de la penca de sábila, en cuadritos, ponga con la parte interna sobre la verruga, y fije con micrópore. Esto se debe dejar varias horas, puede cambiarlo dos veces al día. Se utiliza hasta que la verruga caiga por sí sola. 30. Osteoporosis. Se debe comer un trozo de cristal todos los días en ayunas. Necesita mucha paciencia y ser constante en este tratamiento. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos. Amigos.